padres modernos puntocom hola mis amores deseo se encuentren súper bien y con gran éxito en esta ocasión vamos a tener una sanación y una limpieza milagrosa con la técnica que se llama ho'oponopono qué significa hacer lo correcto yo soy mariane les doy la bienvenida a este segmento que es para ti y por ti y se titula la felicidad está en ti todos somos merecedores de tener una vida armoniosa las siguientes afirmaciones nos van a ayudar a reprogramar nuestro subconsciente el cual es el que sincroniza nuestros deseos y pensamientos voy a ir mencionando las afirmaciones dejando un espacio para que ustedes también puedan ir diciendo estas afirmaciones yo merezco ser feliz yo merezco ser fortaleza yo merezco la salud yo merezco la gratitud yo merezco el amor yo merezco tener mi ser interior en conexión con mi cuerpo físico lo siento lo siento perdóname te amo gracias 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 yo merezco la abundancia yo merezco la alegría yo merezco el éxito yo merezco las oportunidades que son para mí yo merezco la sabiduría yo merezco que mi economía sea abundante yo merezco que el universo me rodee de energía positiva yo merezco bienestar yo merezco disfrutar mi presente yo merezco tener mis emociones en equilibrio yo merezco realizar mis sueños yo merezco tener inteligencia emocional yo merezco tener capacidad intelectual divinidad gracias 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 por tu gran amor gracias porque me permites tener mis logros realizados gracias 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 por las oportunidades gracias Gracias, gracias por mi valentía. Gracias, divinidad. Gracias por estar en mi vida. Gracias, gracias por mi buena voluntad. Gracias, divinidad. Gracias por tu gran amor. Gracias por cuidar de mí y de mi familia. Gracias, gracias, gracias. Gracias, divinidad. Gracias por la seguridad que me das. Gracias por esa confianza. Gracias, divinidad. Lo siento. Perdóname, te amo. Gracias, gracias, gracias. Flor de Lis, gracias por perfumar mis senderos. Gracias por perfumar mi vida. Gracias, mi ser interior, por mantenerme de pie. Gracias, gracias por mi cuerpo saludable, lleno de energía positiva, en conexión contigo, mi ser interior. Gracias, gracias. Gracias, perdóname. Gracias, gracias por acompañarme en esta guía de sanación y de limpieza milagrosa. Gracias, gracias. Deseo que una lluvia de estrellas y de bendiciones se deslicen sobre cada uno de ustedes y sobre su familia. Muchas gracias, siempre, 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 muchas gracias es una palabra que nos da mucha energía. Estrella brillante. Gracias, gracias por iluminar mi camino. Gracias, gracias por abrazarme en oración. Gracias, gracias, mi estrella brillante. Gracias, gracias por ese hermoso brillo que mantienes rodeando mi cuerpo. Gracias, te amo, te amo, te amo, mi hermosa estrella brillante. Gracias. Sugerencia, mis amores, estas afirmaciones de merecimiento y agradecimiento las pueden ir mencionando antes de dormir. Verán cómo van a tener excelentes resultados al día siguiente, van a estar más tranquilas, más tranquilos y con gran energía positiva. Como siempre, muy agradecida y además pidiéndoles, por favor, si les gustó el video, compartan y denme su like y también, por favor, suscríbanse. Para que juntos sigamos logrando esta sanación emocional, física, mental, espiritual y siempre saliendo juntos adelante en esta hermosa plataforma de hijos modernos necesitan padres modernos. Gracias, mis amores. Los abrazo en oración y nos vemos próximo sábado 8 de la noche. Gracias, gracias, gracias. Padres modernos punto com.